suscríbete al canal que te suscribas te he dicho ya está aquí chicos la nueva update la update challenge aquí en Car Dealership Tycoon aos patro vamos a ir a recompensar todo guapa ole madre mía de millones que tengo eh 1,4 millones claro porque estuve cogiendo los huevos en el evento que hubo hace poco y claro como he hecho tantos kilómetros tengo un montón de pasta me podré terminar al final mi concesionario con toda la pasta que tengo espérate antes de decirte chavales el último código que ha sido publicado voy a ver si soy capaz de yo de terminarme este Tycoon por cierto si te gusta mucho Car Dealership Tycoon y quieres que siga teniendo el código de este juego pégale un buen like a ver si este vídeo llega por lo menos a 2000 likes, confío mucho en ti sé que eres el mejor suscriptor del mundo mundial ole tu a ver tenemos para aquí suelo este también madre mía ya me he gastado casi me lo gasto todo olor 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 a ver a ver a ver lo tengo ya todo o tenemos otra planta mierda mierda tenemos otra planta más dios mío de pasta que me he gastado chicos ya me quedan más que 34 mil pavos por eso somos capaces de desbloquear ponernos la pared aquí hemos venido a poner unos códigos no pues venga vamos al lío para cajear los códigos de juego tenemos que dar aquí nuestra ruedecita favorita y aquí donde se ponen los códigos del juego el último código que ha sido publicado aquí en Car Dealership Tycoon es Challenge con la C en mayúscula vale código que nos va a dar 80 mil pavos todos los códigos nos dan dinero código Challenge 80 mil pavados 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 para nosotros y no te vayas a estudiar el vídeo que tenemos más códigos ahí los tienes si son X con la S y la X en mayúscula código chavales del copón de bueno 80 mil pavados ole ahí Easter 20-24 con la E en mayúscula código que nos va a dar chicos 100 mil pavetes vale código del copón de bueno por cierto en cuanto lo canjé lo voy a canjé ahora mismo 100 mil pavos para mí túnel hecho vale con la T y la E en mayúscula vale código que nos va a dar un montón de dinerito en el juego nos va a dar creo que 80 mil pavetes así que venga vamos a canjear los chicos túnel hecho 80 mil pavos para nosotros soy rico soy rico Genori otro código que nos va a dar dinero en este caso 50 mil a mí por supuesto no me da nada porque está canjeado el siguiente es este Max Rohan vale con dos As otro código chicos de 50 mil pavos que lo tengo ya canjeado vamos a por otro código todo Killer ASFS vale estos ya son códigos un poquito más más antiguos este código os dará 50 mil el tercer código nuevo es este Jonathan con la J en mayúscula otro código que nos va a dar también otros 50 mil pavos canjeamos oleay 50 mil pavetes para nosotros continuamos la serie de códigos con este Iranran vale con la I y la R en mayúscula que también es otro código que nos da 50 mil pavos y terminamos chicos la serie de códigos con dos códigos antiguos que siguen funcionando vale que son FoxD vale que nos daba 15 mil pavos este sigue funcionando y SunGrey vale que nos da en este caso 25 mil también codigazos del cospone bueno a ver a ver con la pasta hasta que he conseguido con el código nuevo esto lo puedo hay otra pared otra pared si ya me he quedado pelado ya me he quedado pelado pero tengo ya el 83% eh estoy a hacer aquí un poco de parkour tun 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 oh 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 si oh si oh si uy mierda no no se porque aquí hay una puerta porque la abres y te matas oye esta puerta para que la esta puerta hasta aquí más ve yo utilizo la puerta y bueno me salgo a la calle pero claro desde arriba no me parece muy lógico no tener esa puerta ahí arriba bueno chavales hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que este vídeo llegue por lo menos a 2000 likes y te voy a dejar ahí un par de videitos para que siga canjeando códigos en otros juegos de roblox ahora si chavales me despido hasta el próximo vídeo adiós